¡Luchas! Queremos enfrentarnos con ellos Pero primero, primero a lo que vamos Queremos una oportunidad por ese campeonato traumas Ya les ganamos en el centro del ring Les demostramos que podemos con ustedes Así que queremos esta oportunidad por el campeonato de parejas de la NWA Doctor Cerebros y servidor, vamos a acorralarnos Pues ahí está pidiendo oportunidades y ganando terreno también Claro que sí, mira, ya venimos a plantar bandera Los intelectos vienen a imponer las reglas Como ya lo comentó mi papá en una entrevista anterior Nosotros no los vamos a calificar hablando Los vamos a calificar arriba del ring Que tengan los recursos Y el día de hoy la gente vio que fue un empate Así que exigimos después que le quiten esos campeonatos a los traumas Exigimos esa revancha para demostrar que los intelectos oscuros A donde quiera que se paran y ponen las reglas Y sobre todo que batalla en la que se paran Ya lo están diciendo, se vuelve cada vez más complicadas Porque precisamente la gente que tienen enfrente les quiere sacar el extra Y quiere aprovechar esa experiencia Así es, mira, todos los rivales que nos enfrentan Saben de la calidad del Cerebro Negro Junior De la calidad del Internacional Cerebro Negro Y gana el extra Por lo tanto, nosotros damos el extra también Para demostrarles de qué estamos hechos Así que sea quien sea, llámense como se llamen Aquí están los intelectos oscuros con los terribles cerebros Señor, muchísimas gracias Gracias, gracias 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 por ver el video.